Noticias Fundación Cajarrioja. Nueva jornada gratuita de formación en gestión cultural. Este viernes, día 18 de noviembre, dirigida a la presentación del programa Cultura y Ciudadanía y a la Ley de Mecenazgo. Apúntate rellenando el formulario que encontrarás en la página web www.fundacion-cajarrioja.es y fórmate en gestión cultural. Divulgación Ciencia 2022 abre las puertas de la ciencia en el Centro Fundación Cajarrioja La Merced. No te pierdas esta exposición creada por escolares sobre proyectos científicos. La primera muestra está disponible hasta el 19 de noviembre. El Centro Fundación Cajarrioja Gran Vía expone las fotografías más destacadas del V Concurso Internacional de Fotografía de Bodegón, organizado por la Agrupación Fotográfica de La Rioja. Se puede visitar hasta el próximo 17 de noviembre. En Arnedo se puede ver al NITAC 2099 Missing Mission hasta el 17 de noviembre. En Calahorra la Asociación Tiene Tela muestra sus trabajos de patchwork y almazuelas hasta el 18 de noviembre. Y en Aro podemos ver la exposición Estilismo con Verduras, con los trabajos de los alumnos del Centro de Formación Profesional La Planilla de Calahorra. Abierto también el plazo de presentación de obras de la decimocuarta edición de Transformarte, un certamen nacional convocado por Fundación Cajarrioja que premia las obras que se realizan con materiales reciclados. Consulta las bases en nuestra página web www.fundacion-cajarrioja.es. Os recordamos que todas nuestras exposiciones se pueden visitar de lunes a sábado excepto festivos de 18 a 21 horas.